¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¡Situación! Tenemos nuevo Nuzlocke, ¿vale? Sí, ya sabemos que perdimos el último, hace un par de días, vale, sí, me pasé, me pasé, lo admito, lo admito, me pasé, o sea, no hay que jugar ese juego, es un poco infumable, lo admitimos, pero se perdió, con lo cual toca castigo, ¿vale? Toca un Nuzlocke, un castigo, para que sea más divertido, pero vamos a explicar un par de cositas, ¿vale? Lo primero que vamos a explicar va a ser qué juego va a ser, obviamente lo estoy viendo, tanto en la miniatura, como en el título, no es sorpresa, a mí me voy a engañar, no es sorpresa, pero vamos a jugar Pokémon Zafiro, la diferencia es que vamos a jugar Pokémon Zafiro Shinking Sapphire, es decir, Pokémon Zafiro Kaizo, ¿vale? O sea, ya sabéis que no estoy hablando de los Kaizos, no me gustan nada, pero nada, y sí, y lo que hice yo con el Espada Aparecida podría contestar el Kaizo, lo admito, lo sé, pero eso era porque el contexto quería que fuera difícil para pasarnos lo mejor, no por otra cosa. O sea, pero la cosa es la siguiente, en esta ocasión vamos a hacer una cosa diferente al de último castigo, lo que, y esto va a ser una entrega diferente, ¿vale? Os voy a explicar un poquito cómo vamos a hacerlo, ¿vale? Me voy a poner, de hecho, aquí a un lado para que podáis ver las normas que os las voy a ir poniendo en pantalla como de costumbre. Vale, primero nos vamos a ver como de costumbre de los Pokés de ruta, o sea, vamos a poder tener un Pokémon por ruta, y se va a poder elegir entre el primer Pokémon y el segundo, ya sabéis cómo funciona esto, de que hay veces que no me gusta tener el primero y demás. Si me gusta el primero me lo quedo, si no me voy al segundo, si no me gusta el segundo, me jodo. Vamos a ver las cosas cómo son, ¿vale? Ajo y agua, hermano. Y a llorar, a lo llorar. ¿Vale? Hasta ahí bien. Ahora, cuando un Pokémon muere, Pokémon debilitado igual a Rip, a excepción de que nos toque un más revivir, una hierba a revivir o una ceniza sagrada, en ese caso sí que podremos coger y revivir a un Pokémon muerto del P3, que por cierto, sigo podiendo revivir a uno del... de lo que es poco menos para descuido, que uno lo llegue a revivir. Con lo cual, es básicamente, si me salieron más revivir, una hierba a revivir o una ceniza sagrada, objeto importante, que sea del suelo o que te den nada de comprar. Nada de comprar. Se sumaría una vida al marcador. O... Y, bueno, se sumaría una vida al marcador y me sumaría un Pokémon muerto del PC a la caja de Venus. ¿Vale? O sea, esto no hay ninguna explicación. Luego, level cap, no se puede superar el nivel máximo. O sea, os voy a poner en pantallita una tablita con todos los niveles, o sea, tanto los de la liga como los de los líderes, que por cierto, hay alguna otra sorpresa que he visto algún que otro bicho que no me acordaré para cuando tenga que hacerlo, pero ya digo yo que no sé dónde me estoy metiendo, lo voy a avisar, me lo estoy acojonando ya. Vale, aquí viene la primera de todas las modificaciones que vamos a hacer. El número de vidas. Vale, el último Kaizo que pasamos fue el Pokémon Hergol Soul Server, bueno, el Hergol, ¿vale? El Sacred Gold. Y nos lo pasamos con la friolera de vidas... De excesivas vidas de más. Y yo he dicho, vamos a darle un toque de dificultad y vamos a ir con 40 vidas a este bloque. ¿Por qué 40? Porque son el número de vidas que me sobraron restadas al número de vidas del Kaizo. Es decir, de las 50 vidas con las que jugaría el Kaizo normalmente, restadas las 10 vidas que me sobraron del bloque anterior. Esto puede ser un hábitat muy grande, ya que voy con menos vidas de las que debería de ir a un bloque de un Kaizo, ¿vale? Vamos con 40. O sea, creo que esto le puede dar mayor diversión y mayor dificultad en el sentido de voy con menos vidas. No sé qué puede pasar, pero lo vamos a comprobar. Luego, no se puede comprar objetos curativos, solamente repelentes, cuerdas subidas, MTs o Pokémon, ¿vale? O sea, lo normal. No se pueden comprar cosas. Pero aquí hay una excepción. La liga. En la liga sí se pueden comprar objetos curativos equivalentes a 6. Es decir, 6 entre combate de la liga y combate de la liga. O sea, que no puedo salir fuera a curar. ¿Vale? O sea, es decir, yo llego a la liga con 10 restaurar todos. Puedo comprar 6 por 4. 24, sí, lo he dicho, voy a decir bien. ¿Vale? O sea, puedo comprar 24, restaurar todos para usar exclusivamente entre combates. No podré utilizarlos dentro de la combate. O sea, sería perder un Pokémon automáticamente ahí, ¿vale? O sea, si eso pasara, ese Pokémon pasará a estar muerto a modo de castigo. No hay más. Luego, en especie de clavos solamente se puede tener un Pokémon por línea evolutiva, ¿vale? O sea, si me sale un Zubat, pues no puedo capturar un Goldbat. No hay más. Luego, ya que estamos hablando de consumibles, vamos a hablar del uso de estos. ¿Vale? ¿Os parece bien? Puedo usar el mismo número de consumibles que utilice mi rival. Si mi rival no utiliza consumibles, yo no puedo utilizar. Hasta que él no utilice, yo no puedo utilizar. No me vale predecir de, en este turno me tira consumible, voy a aprovecharme. Nieto. No. No. ¿Vale? No se preocupa si iba a ser los que decirlo, pero no. Luego, en lo que termina, pues cuando se terminen las vidas, ¿vale? O sea, el fin del bloque es cuando se terminen las vidas, no cuando me quedes sin equipo. Porque es bastante factible que en alguna ocasión me quede sin equipo. De hecho, me podéis decir, ¿pero qué pasa si te quedas sin foques vivos en el PC? Lo mismo que en el Sacre Fuego. Lo vamos a hacer a suertes. Es decir, imaginaos tengo 30 Pokémon muertos en el PC, pero ninguno vivo. Pues meto en una ruletita esos 30 Pokémon, tiro 6 veces y esos 6 Pokémon son los 6 Pokémon con los que paso a hacer en el equipo. ¿Puede ser desventajoso si es un combate contra un líder que va a llevar un Monotide? Sí. Pero ahí está la gracia. No hay más. Ahí está la gracia, ¿vale? Luego, te va de poques de evento, ¿vale? O sea, por ejemplo, en este juego al ser Pokémon Zafiro os pongo el ejemplo del Cashform, que eso te lo regalan. Pokémon que te regalen o Pokémon que te intercambien no cuentan con Pokémon de ruta, ¿vale? Son capturas extra, al igual que los estáticos, ¿vale? Son poques extra. Porque si no, me parece bastante injusto tener en cuenta de que si me dan un Pokémon a tradición, pues patata, ¿vale? Me parece injusto. Luego, por último, la Shiny Claus. Es decir, una cláusula a la cual si te sale un Shiny, puedes capturar el Shiny. No hay más, ¿vale? Y por último, la parte del castigo que vosotros me diréis, a ver, ¿cómo que el castigo? ¿Cómo que el castigo? Pero si no has hablado del castigo en el momento. Vale. Vamos a hacer algo parecido a la última entrega, pero diferente. Esta vez no vamos a dar Mimikyu. No. No. O sea, porque traer a Mimikyu siempre va a ser muy repetitivo, ¿vale? Vamos a hacerlos distintos. Esta vez el castigo no va a ser el castigo de Mimikyu, va a ser el castigo del Machamp. Tiene su sentido. El castigo del Machamp. Vamos a pasar de la misma forma que la última vez, ¿vale? Cada muerto son cinco sentadillas. ¿Vale? O sea, no son muchas tal, pero aquí hay una explicación. De la misma forma que en la última ocasión, van a estar con múltiplos. Es decir, múltiplos de 5, de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, van a hacerse 15 sentadillas en vez de 5. Puede ser letal. ¿Por qué digo que puede ser letal? Porque aquí es donde entra la parte del Machamp. Porque me vais a decir, ¿es exactamente igual que la otra? O conter. No se habrá frances, por si no se notó ahí. Tengo muy bocoso por tema de la energía. O sea, la primera sentadilla va a ir por etapas. De 0 a 5, de 6 a 10, de 11 a 15, de 21 a 25, de 26 a 30, de 31 a 35 y de 36 a 40. ¿Por qué estas etapas? Porque van a hacerse con peso. ¿Vale? Las cinco primeras sentadillas van a ser normales. Las siguientes cinco van a ser con una pesa. Las siguientes diez van a ser con dos pesas. Y a medida que van aumentando las muertes, de manera próxima, va a ser ir aumentando los discos de las pesas, de las mancuernas. Vamos a decirlo con propiedad para que sepáis más o menos algo, por no sacarlas ahora mismo. Hasta que voy a tener que llevar sentadillas, si llegamos a las 36, con el máximo peso. Que a lo mejor son, pues a lo mejor no sé decirlo, pero a lo mejor son casi 15 kilos por mano extra. ¿Vale? O sea, hacer sentadillas con a lo mejor 30 kilos. No sé si son 30 o son 25, ¿vale? Lo admito. No lo tengo muy claro. Porque es que no tengo los discos guardados y no lo sé ahora mismo de memoria. Pero yo creo que va a ser bastante divertido en ese sentido, ¿vale? Luego, cositas más a decir, ¿no? En caso de que se mueren dos a la vez, obviamente se acumulan. Es decir, si se muere el 4 y el 3, pues son 5 de una y 5 de otra. Que se me murieran el 5 y el 6 serían 5 sentadillas sin peso. Y luego otras 5 con peso, ¿vale? Las del 5 y las del 6. Luego, en caso de que esto pasase con los múltiplos del 5, del 10, del 15, del 20, pues se suman el número. Es decir, si fueran en el caso del 5 y del 6, pues serían 15 sentadillas normales. Y 5 sentadillas después con peso. O sea, que cuando pasen esas combinaciones yo creo que va a ser bastante letal, ¿vale? Y luego voy a engañaros. Luego, lo último que decir es que por cada 25 sentadillas la última vez hacía 25 de castigo. Pero no hay 50 vidas. Así que lo que vamos a hacer es cada 20. Vamos a hacerlo que cada 20 vidas se hagan 20 sentadillas. Claro, me diréis, pero espérate, ¿estás haciendo con peso o sin peso? No, no. Con peso. Con peso. O sea, porque sería el peso correspondiente a 20. Es decir, cuando lleguemos a las 20 sentadillas, que sería el slot entre el 16 y el 20, ya habríamos tenido que hacer con las dos pesas y con el peso subido. Con lo cual serían 20 sentadillas con peso subido. O sea, va a ser una matada. Yo voy a acabar en los suelos. Yo ya, en los últimos capítulos, yo ya acabo de estar con agujetas. Esto va a ser mucho peor. Yo creo, sinceramente, que toda esta explicación de normas es bastante, bastante interesante y bastante, bastante dolorosa para mi parte. No hay mucho que decir. Vamos de cabeza a jugar. Vamos a por ello. A ver, ¿en qué idioma? Pues vamos a jugarlo en español, obviamente, ¿no? Que como dato, llevo una grabación de 45 minutos porque adivinad a quién se le ha olvidado que este juego tenía dos pantallas. Spoiler. Me ha tocado reajustar el tema del layout, así que si lo veis un poco medianamente descuadrado, pues saber que es por eso, ¿vale? O sea, soy completamente sincero con vosotros de que me he olvidado de que este juego tenía dos pantallas. Y cuando me hago el chasqueo o tal, no sé qué, voy a hacer la transición y de repente veo dos pantallas yo. ¡Mierda! ¿Qué queréis que os diga? Yo voy a dar una grabación de ya una hora, pues imaginaos. Vale, a ver. O sea, perdona, ¿qué te había hecho esperar? ¿Te lo he vendido al famoso mundo de los Pokémon? Por leer Pokémon y no Pomecos o Puchamones es bastante agradable, todo, ya sé. ¡Me hago o Bedul! Pero todo el mundo me hago, por favor, Bedul. Y aquí tienes un Pokémon. ¡Venga, hasta luego! ¿Os imagináis? La verdad, que hayan hecho en este remake alusión al juego original poniendo esa escena de cómo te hacen la presentación me pareció una obra de cine. Los humanos y los Pokémon vivimos juntos. A veces nos pasamos bien y nos vemos por unos... ¡Perdón! Estoy con la energía. Pero a pesar de los minglos, ignoramos los otros Pokémon. De hecho, hay un momento de desigualdad. Me encanta porque en esta ruta no salen ni Tropius ni Lyron. O sea, es como... No tiene sentido un Lyron con un Tropius en la ruta. ¿Qué queréis que os diga? Mira el Tailow. El Techo. Oye, por cierto, ¿es un chico o una chica? Ahora actualmente no se puede hacer esa pregunta, pero bueno. ¿Y cómo te llamas? ¿Puedo utilizar...? No. Vamos a utilizar el ratón. Maravillado. Sí, es lo que te acabo de decir. Ah, claro. Ya sé, te acabo de ver una vía de raíz, ¿a que sí? Sí. Y me llevan en un... En la parte trasera de un camión de mudanzas. Porque ¿para qué dejarme ir en la sitio del copiloto? Debería entrar hasta a punto de comenzar. La verdad es que se la sacaron muchísimo, tío. Haciendo esta entrada. Entrada, o sea, no sé. Una cosita. Con el tema del layout. ¿Por qué hay vidas verdes, vale? Para no tener que hacer un cuadrado... Cuadrar... Que sean... 40 vidas poniendo... 20 a cada lado. Lo que he hecho ha sido poner las 10 rojas normales que hay a cada lado. Bueno, 10 rojas no, son 13. Que hay a cada lado para que formen las 26. Y las verdes suman los 40, ¿vale? En teoría no hay más. Y lo que es, es básicamente que... Van a ir desapareciendo primero las verdes y luego irán desapareciendo las rojas. No hay más. Creo que se entiende, ¿no? La idea. Vale, a ver. Como dato... ¿Por qué estoy moviendo la cabeza? Porque anoche leí en un vídeo en TikTok que si mueves la cabeza de un lado para otro, mientras se nietas el hormiglio, de una parte el hormiglio desaparece. Porque es que se me ha estado volviendo un pie. No es por otra cosa. Y lo quería probar. Y de hecho funciona. Se me está yendo todo este. Luego entiendo que es la lógica. Si me he llegado, cielo. Dile a ser agotado. Voy a dejar el camino de la mañana. Que otro lo mueves. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto es Villarraiz. ¿Qué? ¿Te gusta? Aquí es donde vamos a vivir. Es un lugar pintorisco. Creo que vivimos un mini... Viviremos muy a gusto aquí, ¿eh? Bueno, yo me voy a ir en nada. Además, tienes tu propio cuarto. Hombre, me has traído en un camión, ¿sabes? Yo me espero ya cualquier cosa. O sea, es que no sé. Nunca he entendido la lógica de que te traigan en un camión. Mira los machoques. ¿Ves? ¿No te parece acojar a nuestra nueva casa? Los pocos son los que hacen todo el trabajo. Tú le vas a recoger todo lo que sucede. Es perfecto. Te digo. De hecho, irónicamente, el castigo... Lo que se llama es el castigo del macho y no has sido aposta pensando que aquí hay me machoques. Yo lo que no entiendo, o sea, te dice... Tienes tu propia habitación, pero ¿y tú dónde duermes? ¿Sabes? O sea, no hay habitación para los padres. ¿Qué tal ha sido la primera plata de hacer un vistazo a tu cuarto? ¿Te ha comprado el reloj para esa nueva casa? Está bien que lo pusieras en hora. ¿Veis? Es que es lo que os digo. Vale. Cocina, tele, salón, todo lo que tú quieras. Pero si no, las escaleras... Mi habitación. ¿Sabéis? De hecho, ese cofre es muy pospechoso de que ahí podían meter algo. Me da igual la hora esta misma. Las doce y cuarto. Bueno, técnicamente hablando no sé si es ahora la que es, pero bueno. Eh... ¿Qué tal tu nuevo cuarto, bonito? Ah, que está todo en orden. Ah, que sí. Es una indirecta de no desordenes. Mi madre me dice lo mismo. Eh... Abajo, ya te he olvidado con la mudanza. Somos afortunados de la ayuda de los Pokémon. Ah, bueno, digo, asegúrate de que todo está en orden sobre tu mesa, ¿vale? Ah, vale. O sea... Sin más. La papelera está vacía. No hay un ordenador donde sacarla... Es una... Uy, uh... El Inbound tiene una pantalla. Dios bendito, o sea... Consola más desaprovechada de Nintendo... Habida y por haber. O sea, no sé. Mira, Genésio de Petalia. Ahí ver si sale tu padre. Pues... Eso ha sido todo. Desde las puertas del Genésio de Ciudad Petalia. Voy a contribuir a los horarios del próximo espectáculo astronómico. Bueno. Qué lástima. Seguro que la neta está, pero no lo hemos creado mala suerte. Ah, una cosa... Una señora de tu padre vive muy cerca que se llama Avedul. Su casa está aquí al lado. Creo que desea verlo, presentarte, cariñín. Admito... Admito que he leído cariñín por Inazuma y Lebe. Puede ser. Lo admito. Sí soy. Sí soy. A ver... A ver... A ver, porque yo sé que esto está jodido de dificultad. Hola, perdona, ¿tú eras? Ah, claro. Nuestro vecino. ¿Sabes qué tenemos? A la hija de tu... Ah, está sentado a hacer unos amigos. Seguro que con genes... Quiero que ahora viva esta la planta... O sea, señora... ¿Está diciendo a un adolescente que vaya a la habitación de su hija adolescente? ¿Sabe que eso puede acabar mal, no? Bueno, puede acabar en lo que pueda acabar. Qué feo el reloj rosa, de verdad, eh. O sea, ese tono rosa me parece feísimo. Vale, mis Pokémon están platónicos de energía. Tengo todos los objetos y... ¿Tú quién eres? ¿Has a trabar habitación sin permiso? Ah, yeah. O sea... ¿Te acabas de mudar? Eh, yo me llamo Brae, encantada. Yo sueño con hacerme amiga de miles de Pokémon en todo el mundo. Mi padre, pues ahora lo duro me ha hablado de ti. He pensado que podíamos hacernos amigos. Qué tontería, ¿no? Sé que voy a conocerte. Se ha puesto roja, se ha puesto roja, se ha puesto roja... Se lo había mirado. Tendré que ir a mi padre a trabar Pokémon salvajes. ¡Nos vemos! Me has dejado en tu habitación sin conocerme. O sea, no hubiera sido más lógico pensar, primero te acompaño, ¿ah? Esto no tiene mucho sentido, porque si supone que le ha ido a ayudar su hija, ¿qué sentido tiene que ahora de repente no esté la hija? ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¡Eh, tur, por favor, llámame! ¡Vengo una Pokémon en mi bolsa! ¿Están los starters normales? Vale, pues ya sabéis lo que toco. Vamos a por una ruletita. Vamos a por la ruletita. Vale, situación. De las tres opciones que hay, yo personalmente hablando creo que a lo mejor sería MavKit. Porque Torchic en el primer genésio lo vamos a pasar como que jodidamente mal. Podemos evolucionarlo y que como es que lleve doble patada sería la opción. Así que vamos a ver qué nos dé para el futuro. 3, 2, 1, que gira la ruleta. Eso me pasa por bocas, ¿no? Esto me pasa por bocas. En fin. Las cosas como son. Vamos con Torchic. Vale, vamos a por Torchic, pues. De mote, ya sabéis, los motes no van a salir de YouTube. Habréis visto también las normas, aunque no lo haya dicho, porque me olvidaba siempre decirlo. Los motes de hoy los pondré con los comentarios del bloque anterior, más los motes que a mí me apetezcan, ¿vale? O sea, porque por ejemplo a Torchic es que le voy a llamar KFC. Ya os voy a ir pensando. Le voy a llamar KFC. Porque me hace gracia, no por otra cosa. Ya vemos cómo ha salido Torchic y demás. Pero bueno, al menos sí tiene ascuas. No me puedo quejar. Dentro de lo malo. Ostras, qué jodido sería que el puchina se les esa en y yo me echo a llorar. Esta es la zona de la hierba alta. Estoy dando porcaros salvajes. Me has salvado. Muchas gracias. Anda, ese es el viejo de Norman. No te voy a correr reconocido, chico. Te has hecho todo un hombre. Pero bueno, este es el lugar para ser algo. Así que vente con mi audio, ¿vale? Que sigo diciendo. La hija la ha dejado tirado. Que cricopega. La hija la ha dejado tiradísimo. La ha dejado tiradísimo. Vale, el sistema de... Tendría que meter caramelos raros en algún momento, supongo yo. Tendría que coger caramelos raros, entiendes, y comprar. Pues sí, tu padre me ha hablado mucho de ti. Me ha dicho que todavía no tienes tu propio Pokémon. Pero por la forma en que luchaste antes, ¿sabes? ¿Cómo lo lo hartas? Solo te aporto su mano, la sangre de tu padre. Y muchas gracias por salvarme. Quiero darte conocimiento Pokémon que luchaste antes. No sirve. Dentro de lo que hay es la forma más diferente de que tiene en el starter. Ya que estamos, buscamos por eso un bote. Vale. KFC. Perdón por los ojos de suerte, ¿verdad? KFC. En verdad son los focos lo que me hacen vuestras. Tema de fotos, sensibilidad y esas mierdas. La lume da sueño. Si te fuertes mucho de ganas, al precio de la llegada. Soy un rotador, genial. Víjalo, vos estás rota. Ciento trozos. ¿Por qué me hemos echado una visita? No. Bueno, por eso se lleveis calo cervos. No, ya la conozco. No, ya la conozco. No, ya la conozco. No, voy a otra. Estupendo. Os alegra mucho. Dile que atrasáis lo que debéis hacer. Tonto. Tonto. Perdón. No, ya la conozco. Aquí nos recogemos, ir a descansar casa. La cosa es cuando me daban puchabolas. No sé cuándo me las daban. O sea, el loco no empieza hasta que no me den pokeball, ¿vale? ¡Me ha salido modest! Es modesto. A ver. No es la mejor idea. No es la mejor opción, porque ataques de... Es que los ataques físicos los vamos a notar mucho, tío. Los de lucha los vamos a notar mucho. Tengo una por 5, pero bueno, es también motivo. Está ahí. A ver, tengo curiosidad de ver una cosa. No salen los pokés salvajes, ¿no? Sí que ha habido una función para poner aquí los pokés salvajes. No sé. Me la ganan después, supongo. Un grumple, vale. No me preocupa, no quiero que me salgan a grumple, porque como vaya con dos pokémons débiles, mínimo dos. Pasamos al gimnasio de Petra, no pasamos de ahí. Así de claro os lo digo. No pasamos de ahí. Vale, seguimos a nivel 6. Por ahora va a rentar bastante llevarlo especial, pero cuando evolucionen con un busque no vamos a reír. Así de claro os lo digo, ¿eh? Vale, el de la tienda. Creo que podía coger pokébolas ahora. Hola, ¿tenemos con la tienda? ¿Y tú? Ah, se nota siempre vista que es una tarjeta de cierre. Es que yo de eso entiendo. Pues hoy estaré de suerte porque te voy a dar un par de consejos por las que no sé qué me caracteriza. Tutorial, dicho de otra forma. En fin de forma así, como esta en la tienda de Pokémon, seleccionamos un protejo azul, ¿ves? Vendimos de todo lo que incluye un buen surtido de Pokémon para que... Pokémon, vale. Podemos capturar a Pokémon. Muy bien, te doy el regalo. Vale, pociones. Entonces... Unas pociones son algo muy teniente, ya que se pueden, o sea, en cualquier momento y lugar. Ajá. Que sí, vale. A ver si me dejan ya coger pokébol, porque si pudiera coger... No, no voy a comprar pokébol todavía. Pues si no me dan pokébol, no empiezas lo que todavía. No hay más. O sea, es que no hay más. Empieza el bloque. O sea, es obligatorio ganar este combate. ¡Oh! Sale un Nidoran macho. Sale un guaje. Esto como a poké de ruta puede ser muy interesante que salga, ¿eh? Podría ser muy interesante. Buah, me gustaría. Un Nidoran puede ser muy clave para Petra, ¿eh? Puede ser muy clave para Petra. Con ese doble patada que puede aprender al... 12, creo que era. O sea, puede ser clave. De hecho, sería clavísimo un Nidoran, ¿eh? Sería clavísimo. De hecho, es Speedtie. Entre el KFC y el Nidoran. Vale, vamos a subir de un nivel y... Llego en un combate más. Uh, Lillipop. Es que con mi suerte no me va a salir el Nidoran otra vez. Cuando tenga las pokeballs. ¿Qué apostamos? Cuando tengo un Pokémon no me va a salir el Nidoran. Es que lo estoy viendo de Nidoran, tío. Es que lo estoy viendo de Nidoran. Que va a ser el problema. Que no va a salir. Vale, me tiró un rastreo y lo matamos de otro asco. Así que, en verdad, no tiene mucha complicación. Es algo que quiero subir el nivel. O sea, a fin de cuentas, me parece más fácil. Si subimos de nivel, lo dejamos en el 7. Porque no vamos a meter solamente a Maggap. Y seguramente está el 6. Y posiblemente tenga burbuja. Y como empieza a spamear burbuja, no vamos a reír. Vale, curamos y vamos a por Aura. Vale, ya estamos de vuelta a curar. Vamos a por Aura. A ver qué tal se nos da. La verdad, complicado. Me encanta porque este lagrito es el del principio del juego. O sea, es tan bonito que sea este. Es como el inicio de la aventura, ¿sabes? A ver, veamos el Ruta Tiendo 3. Podemos encontrar Pokémon como... ¡Oh, hola! Mi padre te regaló un Pokémon. Y ya que estamos aquí, podemos echar uno rapidito, ¿no? Ya tú sabes. Te voy a enseñar cómo entrar al Pokémon. Ah, bueno. Ah, bueno. No, no, no quería uno rapidito. Quería uno rápido, pero no eso. Hostia, que rápido. O sea, aceleró mucho la música. Vale, el Mavkit. Vale, está el 6. Vamos a ir con un ataque de arena lo primero para dropearle la precisión. Por seguridad. Que ya que no puedo tal... Pues ahora me pido... A ver, ahora, como lo voy a quemar, no voy a tener problemas, ¿verdad? Me he colado. Vale, esquivo un placaje. Voy a tirar el arañazo. Que parece ser que le vamos a sacar bastante más, a pesar de ser modest. Me he acertado dos placajes estando menos uno, ¿vale? Bien, bueno, no me quejo. Sí, la verdad, sí, pero bueno. Otro arañazo. Gruñido. Vale. Arañazo otra vez. Maravilloso, el ataque de arena esclavísimo, tío. De verdad. Y está a uno. Vale. Podemos matarlo. Podemos matarlo. Se ha quedado un pez. Esa es tu opinión. Se ha quedado un pez. Bueno, lo bueno es que no me ha tirado burbuja y nos pasamos tranquilamente el combate. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. No estamos mal, no estamos mal. Subimos de nivel. GG. Guau. Menudo combate. Da gusto enfrentarse a otra persona que ha entrenado tanto ahí como... En verdad solo ha matado a tres pokés salvajes, pero bueno. Mierda. Vale, me ha dicho el ocular. No me ha dicho mucho más. Te digo que me ha recuperado la energía. Creo que ya he entendido porque mi padre te tiene tanto aprecio. Ese pokémon que ya te quiere un montón. Es que sube un encanto. Ah, que sí. Es que no sé por eso venís a verme, porque sube un encanto. Se ve que puedes hacerme estar con los pokémons muy fácilmente. Como ya he recabado datos interesantes, creo que voy a volver al laboratorio. Venga, vete conmigo. Vale, ahora me he dado un pokéball y ahora empieza el lo que de verdad. Primer combate no lo hemos pasado con facilidad, entre comillas. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que sí. Ven aquí, deprisa. Tenemos que volver. Que sí, que sí, que ya voy. Así que dentro de... A mí lo que me gustaría es que me dieran el dexnap. Tío, el dexnap, pero bueno, el que me da... Dice los pokés de ruta. Turururururu, tururururu. Me han dicho que has vencido ahora el combate. Muy bien. A ver, he venido de montar mi estación desde mucho tiempo. Por lo que tiene una larga experiencia que me trajo. Por eso su pokémon está al 6. Soy el destitido. Esto es algo que... Encargaré en su voto para mi estación, pero quiero que lo tengas tú. Es uno pokédez. Le pongo a su aparato al Torurururururu, que resista a todos los pokémon. Capri se va a atrapas. Cada vez que otro pokémon existe los datos a un pokédex. Viene a ver allá donde esté, pero señármelo. La deb offense講o de gente que va a conocer. La otra vez, yo te acuerda. Hay todos sus 너�ruras. Tenemos campeös tururururururururus. Para la esperanza, al máximo. Mientras asumbras otro pokédex. Nada, me congr всем. Ha dicho tú. Tenemos campeón 2, sobradas por el Thor. Máximo mientras sobradas por el Pokedex. Nada, me congratula. ¡Ja, ja! He dicho tú la. He, 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 he. Eh, Erzo, tú quizás que pasas por Games of the World para dejar que le des un vistazo a tu Pokedex. No sé qué bot le ponga a Oduka 2x3. Bueno, ahora me voy a superar mi trabajo de compones, entonces hay que poner más obra. Ahí va, ahora tú también tienes una Pokedex. Qué guay, como la mía, yo también tengo algo para ti. Las Pokeball, vale. Pues pasamos en Loke. Como tal. Cuando vayas por ahí te pongo que los salvajes de los Pokémon que combaten, te digo que también sirven a la nación cada vez más fuertes. Esta es una de las perlas hermitares que me contó de mis amigos entrenadores. Sigues estando a nivel 6. Yo también voy a prepararme para salir del pueblo, tengo muchas ganas de salir fuera de otra vez. También digo, yo la última vez que jugué a este Loke fue sin perder una vida. La última vez que vinimos a Juan fue sin perder vidas. ¿Cuántos perderemos ahora? Poner en los comentarios cuántos creéis que vamos a perder y si somos capaces de pasarnos joven. ¿Vale? Ponerlo. Eso sí que va a ser interesante. A ver quién acierta cuando terminemos en Loke. A mí no mal. Vale, esperamos. ¿Ya te has enterado el profesor Abdul? Oh, qué Pokémon tan bonito. Te la da el profesor. Qué majo. Se ve que ha salido a tu padre. Tienes mano con los Pokémon. Ay, cómo pasa el tiempo. Pese a que tienes tu propio Pokémon, qué contento se va a poner tu padre. Pero ten cuidado, ¿vale? Y echa por casa cuando quieras. Además, adelante. Además. Además. Poner delante. Además. ¡Atrébalos a todos! ¡Ya te pierdo de vista por fin! Es lo típico que quiere toda la madre ahora mismo de perder de vista a sus hijos para que se emancipen. Vale. Me voy a enseñar ahora el... ¡Toma! Esta es de parte de mi padre. Por lo visto se la voy a dar. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo quiero. No te voy a usar la juguete, ¿vale? Legsnap. Esta es la que yo quiero. Esta es la que me gusta. Vale, entiendo. Aquí se alían en el juego original. No sé si están cambiados. La verdad, no lo sé. Pokémon de ruta. Es un... Uh. Hut, hut. Eh... Me gusta. Me gusta porque para el segundo gimnasio no es útil. Para el segundo gimnasio es útil. Porque podemos ser... No sé si aprende las pantallas al 20. Pero... Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. O sea... Que el segundo gimnasio que he logrado era 19, si no me equivoco mal. Creo que para entonces... Nocturl no. Pero pantallas sí que podemos haberte. Aunque también te digo, contra un entrenador que coge y me planta las... El demolición. Pantalla no es que sea la mejor idea. A ver. Vale, perfecto. Pues... Motecito de YouTube. Ay, perdón. Que me pido la oreja. Se va a llamar... Turutututu. Vale. Se va a llamar Rodri. Vale. Vamos a ponerle Rodri. Lo que me gusta de estos juegos, admito, es lo de poder usar la pantalla táctil. Y escribir así es mucho más rápido, tío. Hacemos las capturitas correspondientes de todas las rutas y luego ya... Y luego ya vemos cómo han salido, ¿vale? Menos mal. Menos mal. Menos mal que me he quedado con el pájaro. Me llega a salir Ratata otra vez de Pokémon de ruta y a mí me da un infarto. Lo que sí vamos a aprovechar va a ser ir haciendo la de ir y tal. Vamos a hacer un par de capturitas de ruta y lo dejamos ya encarado para mañana, ¿vale? O sea, porque con todo el tema de los... Son veinticinco minutos. Han sido diez minutos, hasta cuarenta y cinco. Han sido treinta y cinco. Pues, bueno, podemos aguantar un poco más todavía. O sea, aguantar a la captura de ruta yo creo que sería un vídeo de inicio bastante bien. Miren, se me voy a ir porque me he escondido. Nunca diría cuál es. Ajá. Este, de hecho, es el tutorial de que te explican de lo de acércate ligeramente. Mueve ligeramente que si... O sea, no puedo hacerlo, pero se entiende, ¿no? O sea, entiendo... Se entiende porque no se puede... O sea, está aplicado para hacerlo donde está hecho. Entiéndase así. Vale, quiero el Nidoran. Venga, Pokémon de ruta es un... Dime que es un Nidoran. ¡Macho! Es que cómo sabía que me iba a pasar esto. Es que cómo sabía que me iba a pasar esto. Que voy a pedir el macho y me sale la hembra. Es que lo sabía. Por eso especificó macho en el último segundo. ¿Qué hago? Porque el Nidoran es bueno. Me voy a quedar el Nidoran. Aunque sea la hembra. Preferiría el macho. No por nada. Me gusta más el color. Me gusta el morado. O sea, a ver, lo bueno es que este es más especial. Se podría denominar. Bueno, en verdad puede ser ambos mistos, ¿no? Voy a estornudar. Tengo que estornudar. Pero no está mal, ¿eh? No está mal. Vale. Pues este se va a llamar Motecito Manual. Que ya sabéis cómo me gusta a mí llamar a los Nidorans. Machos y hembras. El problema es que tengo que dos moderadores de... La plataforma moderada... Su propio favorito sea... ¡Oh, picotazo! Esto... Esto puede ser muy útil para segundo gimnasio. Me voy a tratar de añadir. No sirve para mucho. Sea el Nidoking macho. O sea, Nidoking. Buah, lo malo va a ser la piedra lunar. Conseguir una de esas talgas. Cada meteoro va a ser difícil, creo yo. Creo yo. Y para Ericko me vendría muy bien tener esto evolucionado. Sin registrar porque desde joven, lol. Eso es que debe de estar modificado. Pues se va a llamar Danint. 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 ¿Por qué no es un Danint? Es un Danint. Vale, pues nos vamos con un Danint y con un... Rodri. Vamos de tiempo... Podemos hacer un par de capturitas más. Mínimo en esta ruta. Mira el Wingull. Vale. Pokémon de ruta. Es... Un poderoso... Aquí sale Ralts. Uff. Sidot es bueno. Pero puede salir Lotath. Y me gusta más Lotath. Es un problema. Vamos a ver el segundo de ruta. Me la juego. Me la juego el segundo de ruta. Matamos al Sidot. No me... Es que... Los Pokés que evolucionan por piedra, tío. ¿Sabes? Para un Loki. Pokémon de ruta. ¡Vamos! Lo peor de todo es que el grito me ha sido verdad, pero no sé por qué me ha salido tan ahogado. O sea... El grito me ha salido ahogado. Vale. Se viene Ludiculón. Vale. Pues nos vamos a quedar con el Ludiculón. Y vamos a ver cómo han salido todos. La verdad es que no es mal Poké. O sea... Es un Poké planta agua. Que me es muy bueno para el primer gym. Y tal otra vez. Y para el segundo tendría que decir que puede que también. Puede que también. Dependerá un poco de qué cosas atrape, ¿no? Pero puede ser muy bueno para el segundo gym. También. Al tercero ya no. Al cuarto, maybe. Un poco ahí, ahí. Te comillas, ¿sabes? Vale. Lu... Di... Cu... Lon. Llegará Ludicolo. Esa es mi pregunta. Seguramente lo que haga sea esperar el 42, si no recuerdo mal. Que es cuando aprende Hidrobomba. Si no me van a escaldar antes. Y ya a evolucionarlo. Seguramente es lo que hagamos. O sea... Es que sé que en un juego era el 49, pero luego creo que lo redujeron al 42. O sea, en el original era el 49. Cuando aprendí Hidrobomba el otro. Vale. Tenemos... Hipnosis. Vista Lince. Bueno en Speed. Vale. Es decente. Placaje gruñido. Profecía. Tenemos a Danin con punto tóxico. Naturaleza neutra. No parece, ¿no? Vale. Sin naturaleza neutra. Con gruñido. Un azoprutazo venenoso. Aludiculón con... Joder, mi naturaleza. Buena velocidad. Mala defensa física. Quiere absorber. Es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno. Mmm... Vale. Vamos a hacer este combate, pero primero vamos a ocular. Vale. Vamos a por él. Que es que si no se iba a quedar un combate con un capítulo muy de relleno, ¿no? Vamos a hacer aunque sea este combatito. Hacemos así un par de combatitos. Y nos queda todo hiper a gusto. Hostia. ¿Para qué me meto yo aquí? Vale. Van Elby lo bueno que tiene es que es normal puro, ¿vale? Es lo bueno. Puede llegar a tener bofetón lodo. Puede llegar a tener bofetón lodo, que sería lo que más me preocupara. Vale. No me... No me he tirado bofetón lodo. Podemos coger y meterle otro Asquash. Matamos a Van Elby. Maravilloso. Maravillosísimo. Vale. ¿Qué más tienes? Vale. Subimos al 10. Level 16. Recordatorio. Caminar. Vale. Tenemos a caminar. Voy a sacar a Daniel para quitarme el drop. Y que Daniel te haga de las huellas. Mírale qué mono. En verdad es un conejo. O sea, en teoría los nidales están basados en conejos. ¿Profecía? Bueno. Bueno. Me sirve, no me quejo. Vale. Poquetazo venenoso. Ataque rápido. Esto va a picar. Bueno. 6 PS, vale. No está nada mal. Si lo envenenáramos... O sea, estamos... Es lo que voy a decir. Vamos a dos por turno. En plan, él me golpea y yo lo golpeo. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Vale. Otro poquetazo venenoso. Ataque rápido. Vale. Vale. Hostia. Eso soy crítico. No. Max Tam. Vale. Pues tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar. Porque me va a meter otro y me va a matar. Me va a matar si lo dejo así. Vamos a sacar a Ludiculón, por ejemplo. Todos tienen mala defensa física. No me parece buena idea. Y así nos van pidiendo un poco más de espera. Vale. 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 Absorber. Eh... Y debería de morir con el veneno. Profecía. Indiferente. ¿Mueres por el veneno? Vale. Maravilloso. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Me sacas? ¿Ahora qué me sacas? ¿Ahora qué me sacas? Esa es la pregunta. ¡Uh! Burbuja. De locos. De locos. Ya tenemos agua. Vale. Maravillosísimo. Eso es muy God. Bueno. Necesito que se aprenda... Bueno. Estamos bien. Necesito que aprenda doble patada, Daniel. Creo que es lo que digo antes. Creo que es al 12. O sea. Me queda muchísimo hasta llegar al gimnasio. Yo creo que el gimnasio va a ser... O sea. Mi intención es hacer tres capítulos esta semana. Y seguramente es al tercero. O sea. En plan... Eh... Hoy es el de inicio. Mañana toda la parte del gimnasio con Blasco. El bosque Petalia y demás. Y voy a dejar la ciudad de Petalia para mañana. Eh... Para el... Para el... Lo diré. Para el viernes. O sea. Es lo malo, tío. De haber perdido un bloque un lunes. Que luego el martes no hay vídeo. Pero ya tengo que volver a hacer más vídeos. Porque si no. Nos voy a dejar una semana sin vídeos. Queda feo, ¿no? Lo que sí. Lo que habéis llegado hasta aquí. Ponedme en los comentarios, porfa. ¿Qué os parece? Eh... ¿Qué os parecería la idea de... A la próxima hacer un trailer? ¿Vale? O sea. Porque no me paro a hacer trailers. Porque nunca me peda para pensarlo. Pero digo. Me paro a pensar en esto. A lo mejor un trailer... Pues a lo mejor está guapo, ¿no? Y además se anima un día más para... Poder grabar, editar y demás. O sea. Y luego os quiero decir. Pero... Con este bonito sonido de ruta... Vamos a parar por hoy, chicos. La verdad. Eh... Muchas gracias por estar en este caso. Lo que es el primer vídeo. Primer caffito de seis. Que suele ser muy tranquilo. Suele ser muy tranquilo. Y ese es el problema. La calma que procede a la tormenta. ¿Qué nos vamos a encontrar? Eh... No lo sé, la verdad. O sea. Porque he visto... Porque sinceramente... He ido poniendo los números de los líderes del gimnasio. Para hacer el level cap. He visto algunas cosas que son auténticas. Burradas, ¿vale? De lo que me traen. Tengo miedo. Porque ya os puedo avisar que todos los gimnasios van a ser mínimos seis pokés. Y eso es un problema. ¿En qué es un problema? En que yo voy a sufrir. La verdad. O sea. Y quedan unas cuantas rutas. Que espero por muy bien que me salgan cosas buenas para Peter. Porque voy a depender si uno de tres. Porque si suele ser mala idea. Pero bueno chicos. Ya saben lo que toca llegar a este punto, ¿no? Por lo que ahora os haya gustado. Si no también. El apoyo siempre se les agradece. Suscribiros si no están suscritos. Que es gratis. Hay de su montonazo. Dale campanita para no perder nada. Y nos vemos mañana con más. Por saludo chicos. Adiós.